muy buena gente que tal estáis bueno hoy vamos a hacer otro ascenso diario os doy cuenta mira aquí pone ascenso diario entramos en ascenso diario y pone reto diario como puede ser bueno cosa de traducciones supongo me apetece retos de estos me gustan le dan una cosita nueva también si queréis ponerme retos sea retos normales en ascensión o en partida personalizada ponedmelo en los comentarios que si me mola la petición si me mola lo que habéis puesto pues subiría un vídeo con vuestro reto y además cuando yo subo un reto de un suscriptor siempre pongo reto y el nombre de suscriptor o sea que veis que os hago caso bueno vamos a hacer hoy toca el blindado sección monta un mazo inicial personalizado eso me gusta bastante a que si no leí vuelo puedes indonar los caminos cuando elijas la siguiente habitación a la que viajar hostia son las botas pero infinitas y terminar que esta es mala cuando entras en una nueva habitación pierdes un punto vida máximo y comienzas con cinco de almohadero de placas bueno al menos he brindado a ese personaje con más vida que tiene empezamos con 80 vale empezamos un momento chicos un momento chicos Y ya está chicos, perdona Bueno, vamos a elegir aquí Devil Bunny, abre a todos Me gusta a priori Aquí, pa, esto no me gusta Vamos a coger esa Aquí lo tengo fácil Aquí lo tengo fácil Aquí vamos a coger Espada Más fuerza Llama Agallas Flexionar Mira, esto es un combo Os han puesto el combo del personaje este Primero tiramos vulnerable Luego copiamos esta carta Y con esta carta Y teniendo 5 cartas en el mazo Se hace Adiós Adiós Vamos a coger esta Que tenemos vulnerable al menos Cabezazo Pues espérate Porque lo malo es que solo tenemos Esta para poner vulnerable Si podemos hacer lo que he dicho Vamos a coger esta por si acaso Cabezazo Vamos a coger Ender Masacre Y ya está Vale A ver Importante Defensas Tenemos Una Dos Tres Cuatro Solo cuatro cartas de defensa Muy poquitas La verdad es que son muy, muy poquitas Tenemos un camino de muy pocos élites Vamos a hacer luchas Vale Reflexionar Avivar Vamos a coger otro cabezazo Como tenemos 5 de placas De por si Vale Soja Es que la soja me gusta Pero Es verdad que podemos elegir el camino que queramos Vamos a luchas Vamos a hacer luchas Necesitamos Necesitamos lo que hemos dicho Necesitamos defensa Necesitamos muy poquita defensa Cosa que no me gusta Vale Joder Es que justamente esa Esa precisamente no No la necesito Vamos a entrar en una tienda Hostia Tenemos más 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 Avivar Estas menos El carnet no hubiera ido bien Vamos a coger Vamos a coger esa Vamos a hacer luchas Bueno Como me repito Necesitamos Vamos a petar Este mismo Y así no nos pasa nada de daño Vale El exis Agotamos cualquier cantidad de cartas Vale Vale Tenemos un mazo un poco Un poco defensivo Así no nos pasa daño Estamos intentando Ahí Aguantar todas las hostias Posibles Sin que nos quite daño Escupefogos Escupefogos Puede estar bien Vamos a cogerla Porque escupefogos Te puede salvar de Te puede salvar de De una lucha Vale Ahora aquí lo despertamos Vale No va a estar ardido Vale Vamos a hacer Centinera No Vamos a hacer Barrera Con eso Defendemos todo Y hacemos daño Esto sale gratis Vale Vamos a hacer Así Así Un poquito más De masacre También defendemos todo Perfecto La fuerza Vale Uo tóxico Las habilidades están mejoradas Ok La onda de hierro me gusta Vamos a hacer otro elite ¿Por qué no? Tenemos un buen mazo Vamos a quitar Esta afuera Y esta también Siempre vamos a tener un hueco libre De poción Por si ahora nos sale otra Mejor Nos pega 18 Con 5 y 17 Perderíamos 1 No quiero perder Ningún Ninguna placa 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 Ha estado bien Vamos a usar Ahora he pegado los dos Vamos a usar esto Porque esto lo vamos a matar ya Vamos a usar otra de estas Esperamos una de placa No pasa nada Tengo destreza De más fuerza Esto por ahí Vale Pues esto ya está Ya está más que muerto Ahí estamos Perfecto Mira Piedad Suave y sedosa Otra patada Y el trance También me gusta mucho Es que la patada Es lo que le digo Vamos a hacer el combillo Con la patada Necesitaríamos algo más De vulnerable Tengo dos cabezazos Dos patadas Podemos copiar Otra patada Creo que estaría bien Cogerla Vamos a coger otro Elite Vale Este si vamos a usar La fuerza ya de base Con las ondas Podemos hacer Voy a usar Voy a coger ondas Ahora defendemos todo Mientras que no pierda mucha vida Ahí estamos Las botas Caca de la vaca Esto Lo vamos a coger Vale Un ancla Perfecto Puedo mejorar Alguna carta Puedo mejorar A dos manos O la fuerza Vamos a mejorar A dos manos Estamos haciendo Un montón De luchas Vale Vale Defendemos todo Hemos hecho muy bien En coger Bueno Aquí nos pasa Un poco de daño En coger La selección de cartas Que hemos hecho Creo que está bastante bien Hemos hecho No tenemos mucho De defensa Pero somos bastante Ofensivos Quiero mejorar Alguna carta más Bueno La fuerza Puede estar bien Mejorarla Vamos a mejorar La fuerza Que también La podemos copiar Con las dos manos Esto no queda Nada Vamos a hacer luchas Mira la vida Como está Eso no me gusta Tenemos 15 Y nos pega De 15 Vale Vamos a matar Ahí Y vamos a matar Ahí Con esa carta Tenemos otra Muerte Vale Matamos Ahí Y matamos Ahí Vale Perfecto Lucha Perfecta Queda una carta Se agote Esta la vamos A coger Y vamos A mejorar Obviamente El que No lo sé No lo sé Si Vamos a mejorar Esta Ya que es nuestra Última carta La única carta Que tenemos De poner vulnerable Necesitamos Que esté vulnerable De poner vulnerable Por aquí Así Mejor Y Unas llamitas Así También se hace Daño Perfecto Pues nada Vamos a coger una patada Que tenemos que robar A la siguiente Vamos a hacer poder Para no robarlo más Y si Nos pone Quemadura Mira Aquí tenemos Patada Patada Quemadura Lo dejamos así Estamos bastante bien Bastante bien A dos manos Aquí Con fuerza Ahí estamos Cabezazo Aquí Y cabezazo Aquí Oye Pues más o menos No tenemos un combo O sea Un combo Como tal Porque no No lo es Ah Ya no está vulnerable No hace falta vulnerable Eso sí que es verdad Tenemos que poner Más vulnerable A ver si nos sale Más falta de vulnerable Estaría genial Vamos a coger Fuegos Vamos a coger eso No quiero maldiciones Es que es tontería Mirar el camino Porque vamos a elegir El camino que queremos Todo el rato Esto es una buena combinación Pero No vale Para Ahí nos quita Una de placas Cabrón Son Que vamos a hacer así Vamos a defender Vale Ahora sí Defendemos todo A ver Toco a los dos Porque voy a intentar Matar a los dos En este turno Pero no No va a ser 12 Ah no va a ser Por poco tío Por poco Se me escapa Cabrón son Se me escapa Con el dinero Ven para acá Ladrón Estamos haciendo un montón De luchas Estamos haciendo un montón de luchas Vamos a hacer el reto De Las luchas Todas las luchas Posibles Vamos a ver Vamos a ver Quiero Esta no No la puedo dejar pasar Pero quiero vulnerable Tío Quiero cosas Que me den vulnerable Que no hay manera Mira que hemos hecho Luchas A ver Aquí sí que hay cosas Interesantes Para empezar Debe ser una fruta O algo Para subirnos La vida máxima Vamos a coger esto A ver si Cogemos vulnerable De alguna forma Otra patada ahí A ver si la cogemos Y nada No hay vulnerable Vale Vale Voy a sacarme Esta Que es la que menos Aporta Y me va a quedar Ese dinero Por si Hacemos más luchas O sea Por si hacemos más Más tiendas Poder comprar Me ha salido justamente al revés Ja, ja, ja Bueno Al menos Tenemos una gata Que pone 5 De vulnerable No es que sea Panacea Pero bueno Tenemos un buen mazo Que es lo importante Vale Bueno yo creo que Por entrar en algún Interrogante Ja, 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 ja Digo bueno Por entrar en algún Interrogante No perdemos nada Ibai nos sale Nos sale otra vez Otra lucha Tío Es que Es que Es que mi suerte Es Tengo muy mala suerte Muy yayo Vale Vamos a matar Tengo que jugar Esta Vale Tampoco quiero perder Mucha vida No está No está Claro Que no Nos hace falta Más vulnerable Solo con una carta Es vulnerable La verdad Es que no La cosa No 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 tira Ahora Podría quemar aquí Y conseguir Dos más de oro Pero Esto optaría Nada Tío Joder Tengo mala suerte Esto parece Full Elite Que está haciendo Un montón De elites Vale Es así Interesante Vale Vale que mano es esta que mano más fea bueno, hemos hecho ahí un pequeño combillo no ha estado mal hemos quitado un montón de vida vale, perfecto bueno, tenemos un mazo ahí interesante con vulnerable y eso no nos viene nada mal bueno, vamos a luchar vamos a hacer esto aunque no consigamos efecto vale, esto por aquí vale tenemos que pasar esta lucha sin pillar daño si puede ser vale, no pillamos daño que nos traemos no tengo ni idea esta es de 34 de vida tampoco está muy muy alto voy a coger esto por si por si lo podemos matar este turno que es posible ahí estamos actuación de fuerza me gusta nada no sabe vulnerable más élites esta vez vamos a coger un élite madre dios se me está yendo mucho la cabeza con los élites voy a quitarle fuerza voy a quitarle fuerza y vamos a tocar a esta supongo que quedo haciendo todo si vamos a coger esa vale, es que si que pasa daño no muchísimo pero si que pasa daño vale, matamos aquí dependemos de casi todo bueno, pasan 6 tampoco es mira, aquí tenemos una jugada muy buena si estuvieran vulnerables haríamos un montón de daño pero como no lo está pues caca vamos a hacer así volvemos hemos matado uno y este pues también está muerto pero estamos a mitad de vida no me mola mira, el vial de sangre nos viene bastante bien nada, no hay manera no conseguimos nada de vulnerable nada ni un gancho ni la que pone un vulnerable a todos nada, es que no hay manera aquí tenemos una tienda así que esta vez así que esta vez vamos a podemos mejorar la verdad es que las cartas que tenemos si, hacemos más daño pero bueno me voy a arriesgar vamos a coger interrogante vale, no sale esto este evento que hace siglos que no me salía tío pero siglos vamos a hacer así vamos a matar a este que tiene en la red que es el más cabrón 7 y vamos a hacer esto matamos a ese vale esto sí vamos a pelear vale, estamos vamos a pelear si tuvieramos la rediquia que si no tenemos cartas robamos una carta pues esos dos de energía estarían bien aprovechados aquí ya está de bien joder soy tonto vale ese está muerto ya siempre lo hagamos todo y esta lucha no debería de costar mucho ahí estamos vale una pala podemos eliminar bueno podemos excavar coger reliquias el mensajero no lo importante placas y nada vamos a hacer otra otro interrogante vale aquí vamos a perder vale aquí sí que vamos a bueno no hace falta descansar vamos a hacer otra otra lucha madre de dios vale aquí hacemos así uno dos y cabezazo al menos si nos sale la rediquia de que de que cojamos una habilidad y la ponemos en la mano inicial pues cogemos este y así nos aseguramos de que siempre va a tener vulnerable pero claro matamos ahí punto ahí están todos con vulnerable una mano modificada también estaría bien para poder usar más fácil los poderes no estaría mal vale perfecto mira un tronido bueno algo es algo con el golpe doble podemos poner dos vulnerables bueno algo es algo la corrupción no la veo mala nuestra combinación de de cartas la verdad la vamos a coger porque no la veo mal necesitamos otro tronido que la vamos a coger queremos quitarnos alguna carta hay alguna carta que nos sobre mucho muchísimo creo que no ahora corrupción con esta si que tiene combo lo que necesitamos es cartas para robar robar más así que esta puede estar bastante bien es una carta de habilidad de tu pila de extracción y colocarla en la mano no está mal vamos a coger esta y ya está vamos a coger esto por narices lo malo es que no vamos a hacer el combillo pero bueno este está prácticamente muerto vamos a sacamos esas cartas yo el fuego lo uso o para rematar o para rematar y hacer un daño exagerado o simplemente para hacer más más daño más pupita me quita uno me hace uno de pupa se queda uno como no vale y mueve por las escamas descarta tu mano eso me gusta esto va afuera ofrenda me gusta y vamos a excavar el reloj bueno vale me gusta también la que si no se ve la que da vulnerable en el primer turno también está bien vale a ver tenemos aquí esto primero vulnerable vamos a hacer así para poner bastante vulnerable vale ahora necesitamos fuerza cabezazo vamos a poner uno de estas y vamos a quitar todo eso vale eso ahí perfecto a ver que robamos otro unido a ver que robamos para esas dos las quiero robar así que voy a hacer así y la robamos en el siguiente turno este está prácticamente a mitad de vida bueno ahora no hace nada así que perfecto voy a dar más vida esa más fuerza ahí más fuerza perfecto y esta tontería ponérselo porque ahora se va a quitar toda la porquería me la quedo ahora hay otro turno que tenemos que sin que haga nada ay que pena pero no necesitamos hacer daño así que es lo que hay bueno va a hacer muchísimo daño pero ya no está vulnerable lo podemos hacer así tirar una por aquí vamos a ver Vale, lo dejamos a doce Aguantamos la hostia Si Lo vamos utilizando No me dios Y, perfecto Perfecto, vale Buenau Parca La verdad es que no me interesa nada En posición de bloqueo Vamos a pillar Vale Pues cogemos la columna Pocas cartas vamos a coger ahora Tenemos 29, la verdad Tenemos bastante Empezaré a quitar cartas Ya estaba mirando el camino Vale, a ver Eso ahí Lo que me preocupa es este del medio Vale Bueno Este muere Defiendo todo Así que bastante bien Vamos a ir a por este Ahí estamos Esto no quiero más Vamos a pasar por la tienda A ver que hay Esta es bastante buena Esta es bastante buena Creo que tenemos que empezar A pasar por Por todas las tiendas Tenemos muy poca vida Necesitamos conseguir Necesitamos conseguir vida máxima Así que voy a pasar Y esta vez si que voy a A ir a todos los A todos los interrogantes Creo que hemos hecho bastantes luchas ya Vamos a mejorar No, vamos a excavar Esperad que jugamos 10 cartas Jugamos una más O sea, robamos una Perfecto Mira, otro tronido Mira, 14 de Vida máxima Esa si la cogemos Y el tronido también Vale, bueno Ha ido bien Ha ido bien Ya hacemos el elite Madre de Dios Cuanto elite hemos hecho Corrupción Si la vamos a hacer Vale Esta si es interesante Dos Vale, fuerza Me quitamos más fuerza Me quitamos más fuerza Ofrenda Vale Hay que pensar un poquito Más vulnerable Perfecto Vamos a Tirarnos esto Vamos a conseguir Más energía Patada Patada Vale Perfecto Bien Tienen bastante vulnerable Nosotros tenemos También bastantes Pocas cartas en el mazo Que eso nos viene genial Para ir robando También tenemos un tronido Pues todo Perfecto Perfecto Ahora el carco No nos viene mal Dos de energía Tampoco nos viene mal Cabezazo Lo vamos a coger El pedecillo Vamos a mejorar Esto que hace Pasa dos Bueno, no está mal Tampoco Vamos a mejorar Yo creo que esta vez Si que puedo Vamos a hacer primero esto Vamos a hacer así Lo primero Vamos a hacer así Lo primero Vale Esto por ahí Patada Si ya está muerto No se para que me complico Tanto la vida Si ya está muerto Vale Esto si me puede dar Un poco más de problemas Pues son varios objetivos Toma ya Mira como te hemos hecho Vale A ver Que tenemos Mejoramos todas Cartas Armadura Placas Dos de energía Descarte En teoría Estoy bien Así A lo mejor me quitaría Alguna carta Por cierto Que enemigo es el final Vale Pues me voy a quitar Alguna carta A ver Escupe fuego Tampoco nos hace falta Ahora Así que va Fuera Última lucha Vale Vamos a salir Esta antes Un poquito antes Y hemos triunfado Pero bueno Ya hemos matado uno El primer turno De corrupción Vamos a hacer esto Para quitarle los artefactos Los artefactos La verdad es que me joden bastante Pero bueno Ya no tiene Así que los truñidos Hacen su Su cosita Es que cambiará esta carta Por La de robar Tres Vale Muerto Agotamos una carta Y robamos tres Pero vamos a coger Veo que no es mala Vale Aquí tenemos que tener cuidado Porque este en verdad Tiene seiscientos de vida Vale Vale A ver Vale A ver Igualmente Igualmente Vamos a hacer así Así Y mostramos una La corrupción Aquí no podemos Tirarlo Eso es obvio Al menos No ahora Vale 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 Esto ya me gusta Un poquito más Dos de estas Dos patadas Vamos a tirar esta ahora Vamos a usar esta ahora Y en la siguiente transformación Ya usaremos Corrupción Vamos a poner más corrupción O sea más trunido Vale Vale Lo hemos hecho bien Aquí tenemos seis Vale Hemos hecho un turno bastante bueno Tenemos muchas cartas todavía Pero en la siguiente lucha Este de aquí ya lo matamos Ahora usamos corrupción Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que robamos Vale Otro nido Dos patadas Tengo varias patadas Así que vamos a Cogernos golpe doble Y ahora Otro tonido Solo nos pasan diez La corrupción me interesa La corrupción me interesa Nos quitamos todo esto A ver Ahora tenemos aquí Cabezazo Al menos tiramos un poquito más de esto Golpe doble La onda Para bloquear Los treinta que nos mete Ya está Tiramos más vulnerable Y ya está Al final hemos hecho un Buen mazo Un buen mazo Me ha gustado Me ha gustado Hay muchas cartas que podemos O sea que sobran un poquito Las espadas ya sobraría un poco Las ondas no sobran Esto tampoco sobra Reflexional tampoco sobra No hace más daño El ender puede sobrar La masacre puede sobrar ya El desarmar puede sobrar El no hay dolor No sobra Y ya está Además están bien Así que bueno Contento Un mazo Bueno De patadas Así que ya está bien gente Lo que digo siempre Si no estás suscrito al canal Te agradecería muchísimo Que te suscribieras Que le des A un like Que te suscribas al canal Otra vez lo he dicho No sé por qué Que compartas el vídeo Que comentes Lo que quieras Si quieres Y que de esa me gusta Y tenéis el enlace A instant gaming Por si queréis apoyar el canal Ya sabéis que es la única forma que tengo Y si lo hacéis Entráis con ese enlace Compráis cualquier cosita Con ese enlace Y me ayudáis un poquito Y luego está el discord Y luego está Instagram Todo en la descripción Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego